La edición de la Real Academia Española La edición de la Real Academia Española La de Joaquín Ibarra Además pidieron a los mejores dibujantes del país la ilustración del texto El resultado de todos esos esfuerzos intelectuales y materiales Fue la impresión de una publicación que ha hecho historia Tanto en el mundo de la edición de libros como en el del cervantismo Se trata de la edición preparada en 1780 por la Real Academia Española La más cuidada y celebrada de todas las impresiones de Don Quijote de la Mancha Conocida por el nombre del impresor como El Quijote Ibarra La misma que hoy reposa en perfecto estado de conservación En los anaqueles de la Sala Patrimonial de la Biblioteca de la Universidad de Afit Esa adquisición reitera el interés de la institución por mantenerse vigente Y responder a las necesidades de información, educación e investigación de una sociedad globalizada Tanto a través de la suscripción a las bases de datos más completas del mundo Como a la conservación de las publicaciones en papel En particular ediciones antiguas que contribuyen a enriquecer el patrimonio de la humanidad Por eso la Universidad de Afit también adquirió un verdadero incunable Es decir, un libro impreso durante los años de la cuna De la revolución que representó para la humanidad el invento de Gutenberg De Arteamandi y de Remedio Amoris Dos de las obras más célebres del poeta romano vidio Se constituyen en una importante obra para la historia de la literatura universal Este arte de amar, que ahora enriquece la Sala Patrimonial Fue impreso en 1494 en Venecia Uno de los grandes centros de la impresión de incunables La encuadernación es posterior del siglo XVII Pero el texto, íntegro y muy bien conservado, es el original del siglo XV Asimismo, los Remedios de Amor se constituyen una de las ediciones más reimpresas Y comentadas de la importante obra de Ovidio Para hablar de las ejemplares que llegan a enriquecer el acervo de la institución Contamos con la presencia del rector de la Universidad, Juan Luis Mejía Arango Del director del Centro Cultural Biblioteca, Héctor Abad Faciolince Y del periodista y humanista, profesor Alberto Velázquez Martínez Quienes conversarán sobre el Quijote de Ibarra Así como acerca del único incunable existente en Antioquia Bienvenidos Muchas gracias y buenas tardes Pero antes de hablar del incunable y de la edición de Ibarra Creo que es importante que hablemos al principio De una conmemoración que estamos viviendo este año Que son los 400 años de la segunda parte del Quijote Que yo creo que es un motivo que nos convoca Que me extraña que no hayamos hecho algo como hicimos hace 10 años Con la edición de la primera parte Entonces vamos a iniciar esta conversación Con el doctor Alberto y con Héctor Alrededor de esa segunda parte del Quijote Hemos invitado gentilmente al doctor Alberto Tal vez el cervantino más connotado que hay en esta ciudad Coleccionista de Quijotes Generosamente nos ha prestado varios de sus ejemplares Que podemos ver en la exposición que tenemos en la biblioteca No solamente de libros y de todo lo que tenga que ver con el Quijote Sino que me consta que ha recorrido toda la ruta del Quijote Siguiendo lo paso a paso Entonces doctor Alberto, un gusto tenerlo Muchas gracias por su generosidad Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y bueno Héctor, de la casa Entonces vamos a dialogar Hace 400 años En 1615 Un año antes de la muerte de Cervantes Apareció la segunda parte del Quijote Que tiene Bueno, como toda obra clásica Tiene mil lecturas Tiene mil posibilidades de leerse Pero hay una Para empezar con ella La primera parte se llama El ingenioso Hidalgo Aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Don Quijote Pero la segunda parte Ya no habla del Hidalgo Sino el caballero Don Quijote de la Mancha Ya hay una gran diferencia Y la segunda Dijéramos ya que es el contenido Y no sé Héctor Si estás de acuerdo conmigo Pero Para muchos Investigadores de la literatura Doctor Alberto Es el nacimiento De la novela contemporánea Es el nacimiento De una técnica literaria En donde El mismo Quijote Está preguntando Porque se ve que ya han leído El bachiller ha leído En Salamanca Que ha salido Ha leído la primera parte Y entonces el Quijote pregunta Bueno, ¿y qué opinan de nosotros? Sancho Con su practicidad Le dice Pues la gente dice Que usted está loco Y que yo soy un mentecato Pero los nobles Están muy bravos Porque usted Ha usurpado El título de don Y ahora hablamos Un poco de eso De la estructura social Que describe El Quijote De modo que empecemos Por esa segunda parte Doctor Alberto Usted que ha seguido Hablemos también Del Quijote apócrifo De Avellaneda Entonces Empecemos por ahí Doctor Alberto Sí, primero que todo Felicito A Eafit Tal vez fue la única Universidad De nuestro medio Que Está conmemorando Esos 400 años De la segunda parte Del Quijote Así pues Que para mí Es muy satisfactor Y muy honroso Estar en esta Gran universidad Sí Has tocado Tal vez la clave Que hay algunos Expertos Si puede haber Expertos En el Quijote Que yo dudo Porque es una obra Tan vasta Y que da Para tantas Interpretaciones Que yo creo Que el resto De los mundanos Que le hemos metido El diente Somos meros Diletantes Pero resulta Que en 1614 Salió el Quijote De Avellaneda Que el rector Acaba de mencionar Y esto Ha dado Para mucha polémica Muy larga La polémica Sobre Quién fue realmente El autor Del Quijote De Avellaneda Unos dicen Que fue Lope de Vega Ustedes saben Que Lope de Vega Mantuvo siempre Su conflicto Con Cervantes Y cuando Cervantes Escribió algunos poemas Lope de Vega Se burló De Cervantes Como poeta Dijo para malos poetas Miguel de Cervantes Otros Dicio que Que Bedo y Villegas Es decir Una serie De autores Que han querido Dar en la paternidad De Fernández De Avellaneda Pero hay una teoría De Nabokov El escritor ruso Autor de Lolita Que es una teoría Que les puso Hace algunos años En donde dice Déjense de interpretar Y de investigar Quien fue el autor Que se escondió Con el pseudónimo De Fernández de Avellaneda El que escribió El Quijote apócrifo Es el mismo Miguel de Cervantes ¿Por qué? Dice él Y empieza una serie De razones Dice Porque la primera edición Se estaba muriendo No tuvo mucho interés Y cuando él vio Lo que le estaba pasando Dijo La mejor manera Es Incentivar Y crear La expectativa Entonces Escribió El Quijote De Avellaneda Ahí si se armó La polémica Empezaron a buscar Quien era Y le abrieron En el campo Para venir Con la segunda parte Del Quijote Que muchos autores Dicen Que es muy superior En el contenido A la primera Porque en la segunda Empieza a operarse Lo que algunos autores Llaman La santificación De Don Quijote Y la quijotización De Sancho Paisa Y empiezan Como a invertirse Los valores ¿No? Ya al Quijote No le dan tantas palizas Ya empieza Lo que también Otros han dicho Que es el descubrimiento Del realismo mágico Esto era Una discusión Algún tema Que yo De pronto Conversaba Con el maestro Otto Morales Benítez Allá en Chile Cuando estuve por allá En alguna cosa Él me decía Pues por supuesto Que el padre Del realismo mágico Y aquí tengo Pues un maestro De la novela Que Seguramente No sé Si estará de acuerdo Con esa visión Muy personal Mía Entonces decía No, el padre Del realismo mágico Es Gabo Yo le decía Yo creo Que el padre Del realismo mágico Por lo menos En esa parte De Europa Es Cervantes Porque no es Sino mirar Algunas de las aventuras Como la de la cueva De Montesino Que es tal vez Tal vez De los capítulos Más preciosos De Cervantes Aquello Que convierte La laguna De Rubiero En princesas Se le aparece Dulcinea La descripción Que hace Cuando está En la cueva El caballo Clavileño Cuando los duques Se burlan Y lo montan En un caballo Con Sancho Y están Creen que están Volando Y empiezan A describir La atmósfera La estratosfera Todo esto Cosas preciosas Bueno En todo caso Y hay libros Que hablan Del realismo mágico De la segunda parte Del Quijote Pero yo creo Que esta es como La apertura De por qué Vino Ese segundo libro Hay quienes dicen Que Cervantes No pensaba Escribir Un segundo libro Que con el primero Creyó que quedaba Muy bien Sale El Quijote De Avellaneda Y al año En 1615 Nace la segunda parte Del Quijote Por supuesto Que él Trata muy mal A uno de los personajes Que era un soldado Que fue compañero De él En las galeras Cuando Él estuvo en Argel Cinco años En las mazmorras Allá compartió Celda Con un soldado Que se hizo Muy amigo de él Y dicen Que ese soldado Le También era Era un experto En literatura Y que pudo haber sido Pero eso es parte Del ensueño Que hay Alrededor de la obra Es Seguir ese misterio Que no se ha podido Descubrir Después de 400 años Realmente Quien Fue Cervantes De Avellaneda Y eso hace parte Como le digo De ese encanto Y cuando uno visita Los pueblos de la mancha Que es otro De los encantos Para cuando ustedes De pronto vayan Yo hice muchas veces Con algunos Amigos de Colombia Que querían No propiamente Instruirse Sino ser meros Pragmáticos Y entrar en ese mercado De las ilusiones Recorrí con ellos Y en cada pueblito Es muy lindo Porque cada pueblito Se disputa Ser la cuna De don Miguel de Cervantes Uno va a ese pueblo Y uno entra en la iglesia Y dice Mille Ahí está don Rodrigo Pacheco El caso de Argamasilla De Alba Donde Estuvo Detenido Cervantes Y dicen que allá También escribió Algunos capítulos Y dicen No vea Ese retrato De Pacheco Es igualito El que hay en la iglesia Al Quijote Y cada pueblo Se disputa en el Quijote Y hay un pueblito bellísimo Que se llama El Toboso Yo sé que el doctor Juan Luis lo conoció Y seguramente Héctor También ha estado allá Es un pueblito De ochocientos habitantes Y tiene tal vez La biblioteca más completa Sobre ejemplares Del Quijote Tiene ciento cuarenta libros Ciento cuarenta traducciones En todos los idiomas Y en todos los dialectos Y eso vive alrededor De De don Quijote Y allá salió Un celo derecharlista Que se recorrió el mundo En los años cincuenta Federico García Sanchis Que por aquí estuvo Que lo mandó alguien Que sé que no le gusta mucho A Héctor Abad El dictador Franco Lo mandó A que diera una serie De conferencias Para buscar el hispanismo Entonces se recorrió América Dando charlas Era un gran charlista No charladón Ni charlatán Como dicen algunos españoles No, un gran charlista Nació allá Y él tiene una tesis Muy bonita también Sobre La descripción Que hace Cervantes Cuando entran Don Quijote Y Sancho A la madrugada Y que dicen Aquello famoso Con la iglesia Hemos topado Sancho Que ha sido una frase Que han repetido mucho Como para decir Mire, no me se metan Polémicas con la iglesia Que es muy peligroso No, dice no Yo no sé dónde sacaron eso Eso es que simplemente Llegaron a la madrugada Y se encontraron Con el muro de la iglesia Y con razón En estos días Salió una novela De un trapiello Que es muy simpática Porque dice ¿Qué pasó después De la muerte de Cervantes? Y si tuvo a cada personaje Después que Cervantes murió ¿Qué pasó con Sancho? ¿Qué pasó con el cura? ¿Qué pasó con el bachiller? ¿Qué pasó con la sobrina? ¿Qué pasó con Teresa Pancho? Y demás Entonces dice él Si Don Quijote despertara O Cervantes mejor Despertara Don Quijote Cervantes Y yo siempre los uno Los dos Porque uno no sabe Quién hizo grande y a quién Despertara Se moriría de la risa Con la cantidad De interpretaciones Erróneas O acertadas Que se han hecho Sobre su obra Bueno Esto era lo que más o menos Quería hablar Para empezar Este diálogo Gracias doctor Alberto Seguimos Sigamos Con La segunda parte Del Quijote Bueno Es tan difícil Decir Alberto Y Juan Luis Cualquier cosa Sobre el Quijote Que no haya sido dicho Y yo no pretendo aquí Decir nada Que no haya sido dicho Porque es por supuesto Uno de los libros Más estudiados De la literatura universal Pero me gustaría Hacer una pequeña Divagación Sobre las fechas Cervantes nace Un siglo después Del nacimiento De la imprenta Es decir Él nace En 1547 Y en 1447 Gutenberg Estaba inventando La imprenta En Alemania La imprenta Es una de las herencias Que nos deja El vino Afortunadamente Porque él usó Unas prensas De vino Para hacer Las primeras Imprentas Con tipos Móviles Y como aquí Pues estamos Celebrando Dos compras Que es la compra Del incunable Y la compra De este Quijote De Ibarra Yo no puedo Agradecerle más A Juan Luis Que a mí Me haya nombrado Director de la biblioteca Porque lo que yo quería Era comprar los libros Que yo no me podía permitir Yo siempre soñé Con tener Una biblioteca muy buena La tengo más o menos buena Pero yo nunca había podido Comprar un incunable Para mi biblioteca Y Juan Luis Me dejó comprarlo Y lo logramos comprar Cuando el dólar Estaba barato Y compramos también Este Quijote De Ibarra Cuando el dólar Estaba barato Entonces Ya nos ganamos El 70% De la devaluación Pero lo que yo quería ver Es Bueno Cervantes nace En 1547 Un siglo después De la invención De la imprenta Nace Y en esa mitad De siglo Que queda Y desde antes Vos me contabas Ayer Juan Luis Que los primeros Grandes Bestsellers De la literatura Castellana Fueron los libros De caballería Y eso pues No puede haber Bestsellers Si no hay imprenta Entonces Él Nace Y crece En medio De esas lecturas Febriles De libros De caballerías Que eran como Yo no sé Como las Como los cómics Como los libros Eran Eran libros pues Muy populares Que todo el mundo Estaba leyendo Que venían a América Y que en América También me contaba Ayer Juan Luis Ayudaron A crear El mundo Fantástico Que se imaginaban Los conquistadores Y los colonizadores Hasta los nombres Raros que hay por aquí El mismo nombre De Antioquia Me decía Juan Luis A lo mejor Es un nombre Hijo De los libros De caballerías Bueno Cervantes Cervantes Otra Otra divulgación Sobre las fechas En 1615 Cuando Cervantes Firma El prólogo A su libro Él dice En Madrid Último De octubre De 1615 A él le faltaban Seis meses Para morirse Y tenía 68 años Es decir Cuando uno ve Que esta segunda parte Maravillosa La escribió Un hombre De 68 años Y dice Que los libros No se escriben Con las canas Sino con el entendimiento A uno que es Canoso Le queda alguna esperanza De poder escribir Algún día Un buen libro Antes de los 68 años De alguna manera Cervantes No es que sea Un escritor tardío Pero la primera parte Del Quijote La escribió Ya también Muy mayor Diez años antes A los 57 años Entonces Entonces Nos queda Nos queda La esperanza Hay un soneto Hay un soneto Muy bonito De Borges Dedicado a Cervantes Que se llama A un soldado De Urbina Urbina era Como su capitán En la batalla En la batalla De Lepanto Entonces Y lo bonito De esa reflexión De Borges Es Es que Es que Cervantes Era un hombre Muy pobre También En la En la censura De la segunda parte Del Quijote Es una censura Bellísima Y el censor Se extiende En elogios Al libro De Cervantes Se extiende En elogios Tanto que Al final Dice que Eso no parece Una censura Si no Lo que él dice Exactamente Es Esto está Para censura Un poco larga Alguno dirá Que toca los límites Del lisonjero Elogio Y él decía Que había ido El embajador De Francia A Toledo Y que Les había preguntado El embajador De Francia Habían leído El Quijote En Francia Y preguntó Pues a tal hombre No le tiene España Muy rico Y sustentado Del erario público No entendían Que fuera Un hombre pobre Y necesitado Tan necesitado Que alguna vez Pidió Venir a Colombia Que le dieran Algún puesto aquí Y de De esas divagaciones También se ocupa Atrapiello De qué hubiera pasado Si a Cervantes Le dan un destino Que era lo que él pedía Un destino Por acá En la Nueva Granada Y entonces Es muy bonito Y después dice El prologuista El licenciado Márquez Torres Que siquiera El Estado No le dio nada Porque es el Estado El Estado De necesidad El que hace Que Cervantes Se haya tenido Que esforzar A escribir Esta segunda parte Que él le dedica Al Conde de Lemos Que es el que de verdad Lo apoya Lo apoya Económicamente Es su mecenas Porque al mecenas Al que le dedicó La primera parte Ni lo vuelve a nombrar Porque al parecer No le correspondió Con nada Todas las lisonjas Que le hizo Pues al Al dedicarle La primera En cambio El Conde de Lemos Sí Tanto que su última Carta Tres días antes De morir Tan linda Que empieza pues Puesto ya un pie En el estribo Con las ansias De la muerte Señor No sé qué Este escribo Le dedica también Su última carta Antes de morir Aquí se ven Las fechas En los prólogos En esas partes Que uno se salta De los libros Se ven las fechas En que iba siendo Aprobada La segunda parte Del Quijote Desde marzo Del año 15 Hasta finales De octubre Y entonces uno nota Que Cervantes Al menos A finales de ese año Seguramente alcanzó A ver impreso La segunda parte Ya no del Hidalgo Sino del Caballero Sobre eso Del Hidalgo Y del Caballero Está en esta Célebre edición De Rodríguez Marín Él dice Que Que Clemencín Uno de los grandes Comentaristas Del Quijote Decía que eso Había sido Porque Porque Cervantes Solía ser Distraído Y negligente Que él no se tomaba Tan en serio La literatura Pero Este No está de acuerdo Marín no está de acuerdo Y cita Lo que decías vos Ahora De De La crítica Que le hace Sancho Que él Antes era solamente Hidalgo Y después de repente Pasó a ser don Y pasó a ser caballero Yo creo que es muy interesante También Ubicar la época En la que vivió Cervantes Y la España De Cervantes Que yo creo que es Es una España Primero Que ha descubierto La imprenta Y que Durante Buena parte De De ese 1500 Va a ser gobernada Por un Por un hombre Muy extraño Pero fascinante Que es Carlos V Un Un rey Andariego No había corte La corte Estaba donde Estaba el rey Políglota Recorrió 26 veces Europa Él Él Iba Y al final Cansado Se va Para Yuste Yuste Ahí en La Sierra de Gredos Se refugia Con una gota Y Un día Se le ocurre Que cómo ir a hacer Su funeral Y entonces Se hace el muerto Para poder espiar Desde la capilla Cómo iba a ser Cómo lo iban a llorar Y si lo iban a llorar Y cuando uno A Yuste Es impresionante Porque se hace enterrar Todavía no estaba El escorial Se hace enterrar En la mitad Del altar Para que Todos los días El sacerdote Cuando esté oficiando Este parado Encima de él En el torso De él Entonces Era un personaje Pero es Un caballero Es la época De la caballería Cuando uno Entra al Prado Y encuentra La magnífica Escultura De Leo León Y de Carlos V Con su armadura Con su Toison de oro Era un caballero Y Esa España Está Impregnada Por El espíritu De los libros De caballería Es que para uno Entender Esa España Del siglo XVI Y hablábamos ayer Con Héctor Y la España Que descubre América Los libros Que vienen leyendo Ellos Son esos Los amadices Como se le decía General Las historias mentirosas Como las Que prohíbe Isabel de Portugal La mujer de Carlos V Que en 1530 Prohíbe Los libros De caballería Porque son historias Mentirosas Y porque le han Inflamado La imaginación A la gente Entonces hay que entender Esa España Y es España Que acaba Se le acaba De aparecer Un continente Es que eso Es una maravilla Y ahí me voy a referir A una hipótesis Novelesca Que tenía Arciniegas Arciniegas Tenía una historia Muy bonita Que decía Que Ya había muerto Carlos V Y la España De Felipe II Es completamente Distinta Porque Felipe II Era un hombre Huraño Vestido de negro Siempre Que no miraba Al piso Y que se hace Construir el escorial Para refugiarse Allá Y para enterrar A sus antepasados En el escorial Y Están haciendo Antesala Para hablar Con el rey Con Felipe II Dos personas Dice Arciniegas Una Un veterano De Lepanto Que ha quedado Incapacitado Que lo habían Hecho preso Y había estado Mucho tiempo En Argel Y Una sobrina De un conquistador De América Que venía A reclamar Los derechos De su tío En América Y mientras Están en la antesala La sobrina Empieza a contarle Las aventuras De su tío En América Que eran las aventuras De un caballero andante Y ese tío Se llamaba Gonzalo Jiménez De Quesada Y entonces Arciniegas Novela De que El arquetipo Del Quijote Es Gonzalo Jiménez De Quesada Y que de ahí viene El Quijada Quijote Quesada Y que De alguna manera El Quijote Es Como la Exaltación De esos Seres Que alucinados Por los libros De caballería Hicieron las aventuras Más locas Del mundo En ese continente Que acababan De descubrir Entonces Es muy interesante Uno Ubicar La época Y además Un personaje Que marcó A ser Y que muestra Que es como El final De esa época De la caballería Que es Don Juan de Austria Don Juan de Austria Era el hermano Natural De Carlos V Y era El comandante De la armada Que triunfó En Lepanto Pero Carlos V Como era natural Lo apartó Y lo alejó Y más bien Fue su hijo Felipe II Que nunca empuñó Un arma Pero que se creyó Un gran Y fue el gran Emperador Entonces era como Las dos Españas Y es muy interesante Que cuando sale El Quijote España El héroe En España Ya no es El caballero andante Sino el pícaro Y la literatura Que hay en España En ese momento Ya no es El elogio Del caballero andante Sino el pícaro Que tumba El pícaro Que tumba El pícaro Ya es Guzmán De Alfarache Ya es El lazarillo De Tormes Etcétera Es el cambio De héroes De una sociedad Que pasó Dijéramos Del esplendor A la decadencia Que creo que todavía Continúa Pero que es De alguna manera El reflejo De esa España Y en esa España Entonces Ubica Cervantes A este personaje Un hidalgo Yo no creo Que hubiera sido Un error Hay muchos errores En el Quijote A Sancho Por ejemplo Se le pierde el asno Y después lo encuentra Y bueno Parece que tiene Muchos errores Pero yo creo Que eso tenía Un profundo significado Es que El Quijote Quiere ser un caballero Y aspiras Ser un caballero Y por eso Se monta En su Rosín Que era Antes Rosín Antes Y quiere ser caballero Y por eso Monta caballo Sancho Por eso No puede montar A caballo Sancho puede montar En asno Pero no a caballo Porque él no es un caballero Entonces Eso es muy importante Porque cuando vos decías Ahora que Que el Quijote Se sanchifica Y Sancho Se quijotiza Para Sancho Decide No quiere ir a buscar A Dulcinea Hasta el Toboso Y ve a tres campesinas Que vienen En borricos Pero él le dice A el Quijote Vienen en En jacas En yeguas En yeguas Muy importantes Perdóname Perdóname No, no Entonces Y él era A pesar de que era La 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 Pase Dijéramos De la hidalguía Pero era hidalgo Que son dos cosas Fundamentales Que tenemos que entender De los conquistadores Que vinieron aquí Que querían ser hidalgos Porque tenían dos Ventajas sociales Fundamentales No trabajar El Quijote No trabaja en ninguna De las mil doscientas páginas Y no pagar impuestos Entonces El ideal de todo Ser español Era ser hidalgo Y eso Refleja mucho Esa A no ser que Desfacer en tuerto Sea un trabajo Bueno si ya Volvió Se refería Al libro El caballero del dorado Que es de Arciniegas Donde se plantea Esa posibilidad Pero hay un libro También muy interesante De un colombiano De Pedro Gómez Valderrama Porque como Lo relataba El doctor Juan Luis Cervantes Quiso venir a América Y en la carta Habla de las posibilidades De Guatemala Habla de Bogotá Y habla concretamente De Cartagena La realidad La audiencia Le dice que no Que busque Merced allá Pero que le niegan Esa posibilidad Entonces Pedro Gómez Valderrama Tiene un cuento Muy simpático Dice si Cervantes no fue Pero don Alonso Quijano Si estuvo Si estuvo en Cartagena Y empieza a especular Sobre don Alonso Quijano Y dice que allá Escribió Muchas partes De su vida Del Quijote Pero que no quedaba Absolutamente nada De esos originales Porque lo cogieron Unas fiebres Y en la pobreza Tenía que quemar Los papeles Para poderse calentar Calentar en Cartagena En todo caso Es una narración Muy bonita De Pedro Gómez Valderrama Sobre el Quijote Se podría quedar Uno muchos días Hablando Pero hay otro aspecto Interesante Que es otra De los interrogantes Si los dos Grandes genios De la literatura En la novela Don Quijote Y en el drama Chespiar Se conocieron Pues hay especulaciones Que se pudieron conocer En Valladolid Cuando Valladolid Era capital Del reino español En una de las festividades De la posesión Del rey No sé si era Felipe III No era Felipe IV Aquel de todo de negro Hasta los pies vestidos Felipe III En esas festividades Llegó el embajador De Inglaterra Con un personaje Muy famoso ¿No? Y que ahí se pudieron Haber conocido Cervantes Y Chespiar Y argumentan En uno de los aspectos Fundamentales Del porqué Dicen que en ese momento Se llevó La obra del Quijote A la traducción En Inglaterra Que ustedes saben Que es uno de los libros Más traducidos Dicen que después de la Biblia Es el libro más traducido Entonces es Otra de las De los embelesos Digamos que tiene Ese misterio Del Quijote Es que el Quijote Es todo misterio Es todo imaginación Que es lo bonito Del libro Que es cuando uno Lee un libro Y lo embruja Desde la primera Hasta la última página Con todos los errores Que anota Juan Luis Yo no conozco La nueva edición Que acaba de salir Creo que es de Martín De Riquer Que es uno de los grandes Cervantólogos Que hizo O Francisco Rico No sé cuál de los dos Creo que fue de Riquer Hicieron ya El Quijote Lo actualizaron Para ponerlo Al alcance De nuestro idioma Eso pues Va a ser algo Por supuesto Que los puristas Pusieron en España El grito Y acaba de salir La de Pérez Reverte La de Arturo Pérez Reverte Sí, también Bueno En todo caso Ahí ven ustedes La importancia Que fue de 400 años Todavía nos tiene aquí Convocados Para hablar Sobre una obra Una obra inmortal Por eso yo traía aquí Algo que quiero Las palabras De Jorge Luis Borges Ahora que lo mencionaba Héctor Una vez le preguntaron A Jorge Luis Borges Dice que es el libro infinito Porque todos los estamos Todos los estamos Reescribiendo Y nadie termina De escribirlo Y cuando le preguntaron Al premio Nobel De literatura El señor José Zarmago Le preguntaron ¿Cuál es la obra Que él no ha escrito? Y dijo Ya es imposible Escribirla Porque de hace 400 años Se adelantó Cervantes Con el Quijote Un complemento Ahí Alberto Es que A ver Carlos V Como les digo Él no tenía un asiento Él iba de ciudad en ciudad Y los nobles Cuando llegaba a la corte Tenían que desocupar su casa Y ahí se aposentaba La corte Y eso le costaba Una ciudad Pero Felipe II Que era taciturno Y eso Entonces ya Él se quiso asentar Y tener la corte En una ciudad Y por eso Se asienta en Madrid Madrid prácticamente No existía Madrid era un villorrio Pero él No quiere Ni tener la influencia Del arzobispo de Segovia Ni del de Toledo Y por eso Se asienta en Madrid Y luego Construye El escorial En la sierra De Guadarrama Pero Felipe III Su hijo Quiere vivir A ver Para los comerciantes Era importantísimo Tener la corte ahí Porque eran los que gastaban Y era donde circulaba El dinero Entonces los comerciantes De Valladolid Convencen Al duque de Lerma Que era Como el ministro De Felipe III Y se lo lleva Y se lleva En la corte Durante un tiempo Para Valladolid Como entre 1603 A 1610 Más o menos Y luego Los de Madrid Logran recuperarla Y por eso Vuelve a florecer Madrid Acabo de leer Un libro Acabo no Hace un tiempo Leer Que es precisamente La descripción Del Embajador de Portugal En Valladolid Sobre la llegada De La delegación A Valladolid Sí Pero no habla Nada de Chespier Pero en el último Viaje a México Me encontré Un libro maravilloso De Robert Chartier El gran historiador Del libro Que estuvo aquí Hace poco Y Todo el libro Es planteando Esa discusión Si se conocieron Cervantes Y Pero lo que Lo que está Rastreando Chartier Durante todo el libro Es Es porque Él sí conoció Porque hay Testimonio De que una De las Obras teatrales De Chespier Hoy desaparecida Es sobre Un capítulo De De Cervantes Que es ¿Cómo se llama? Pascal Ya les digo El nombre Y lo que hace Chartier Durante todo el libro Es tratar Y se llama así Es en busca De un libro Perdido Pero sí Confirma la hipótesis De que Chespier Conoció A Cervantes Al menos La obra De Cervantes Aquí Hablo yo Que Astrana Marín Que es uno De los grandes Cervantes Que tuvo España Expresa que En alguna fiesta Imperial En Valladolid Ya lo decía El rector Cuando La coronación Llamémoslo así De Felipe III Y cuando Esa ciudad Se sentaba Aún la corona Española Llegó con El embajador Inglés Lord Howard Así llamaba Un acompañante Llamado William Chespier Todo parece Indicar que No era un homónimo El genial Escritor Inglés Aun cuando Ya hay algunos Que sostienen Como el Escritor Mitchell Hart Que Céspar Era el seudónimo De Edward De Berry Décimo Conde Décimo Séptimo Conde De Orford Y quien Efectivamente Se llamaba William Chespier Esto es una De las Especulaciones Que se hacen Sobre lo que Pudo ser El encuentro De estos Dos gigantes Ahora Como decía Es que hablar Sobre el Quijote Es una cosa Muy impresionante Aquí mismo Está en la En la biblioteca Lo vi ahora En la exposición Lo que fue La celebración En Antioquia En 1904 De los 400 años De la primera parte Que escribieron Los grandes intelectuales Que en ese momento Tenía Antioquia Eso es una De las cosas Bellísimas Del aporte De Antioquia Para mostrar Que aquí No ha sido La literatura Como algunos Han pensado Única Y exclusivamente Fundamentada En balances Empresariales Eso fue Uno de los homenajes Lindos Que le hizo El departamento A esa efemérides Del Quijote Y Hay un trabajo Muy bonito De Jaime Sierra García Que fue gobernador De Antioquia Un intelectual En donde habla De los aforismos Antioqueños Tomados muchos De ellos De los aforismos No solamente españoles Sino del Quijote Es que Se dice Que hay más De seiscientos Aforismos En el Quijote Puestos La mayoría De ellos En boca de Sancho Hay uno ahora Que hablaban Del vino Que fue Materia prima Para las primeras Imprentas Decía Héctor Uno que dice Un consejo Que le da Don Quijote A Sancho Cuando va A estar En la insula De Barataria Le dice Sé modesto Con el vino Porque con su exceso Ni se respeta Palabra Ni se respeta Ni se cumple promesa Oigan ustedes Que cosa tan extraordinaria Y así hay muchos Que uno los Mira hoy Y muchos concuerdan Con lo que ha sido También este acervo Importante De De la antioqueñía Llamémoslo así Por eso le recomiendo Lo de Jaime Sierra Que tiene un libro Muy bonito En todo caso Pues es que Hablar Hablar Del Quijote Es muy lindo El concepto Para mí Alguna vez Estaba yo En La Universidad Ricardo Palma De Lima Que me invitaron En el Dos mil Cinco A Celebrar Porque si vale La palabra Celebrar Los cuatrocientos años De la primera parte Del Quijote Y me preguntaron Alguien Que es lo más lindo En su concepto Del Quijote Es que es muy difícil Decir que es lo más lindo Yo tengo un trabajo aquí Que se lo prometí Al rector Que es un Análisis Que hago yo Sobre dos conceptos Fundamentales No lo voy a leer ahora Porque Esto es una charla Muy informal Y muy agradable Sobre la justicia Y la libertad En el Quijote Es que ustedes Se ponen a leer Y se quedan Asombrados De los conceptos Que tiene Sobre la aplicación De la justicia En algunos países Que la justicia Brilla por su ausencia Sobre todo En nuestros países Latinoamericanos Entonces yo decía Para mí Lo más bonito Es la concepción Que él tiene Sobre la libertad En donde le dice Sancho Que por la libertad Se debe dar todo Y repudie el cautiverio Ese es uno De los cantos Más bonitos Que se ha tenido Sobre la obra Del Quijote ¿No? Yo no sé Si alguno de ustedes Lo sabe De memoria Pero dice Por la libertad Sancho Así como por la vida Hay que sacrificarlo Todo ¿No? Porque lo peor Que le puede pasar Al hombre Es el cautiverio Entonces esto Es Dice uno Pero este Cervantes era genial Muchos han creído Que Cervantes Era un ignorante No Hay que mirar Lo que leía Cervantes Que él lo reproduce En el Quijote Y que Le Le Queman la biblioteca Como ustedes saben Arde la biblioteca De Cervantes Y dicen En Chile En Chile Dicen que lo único Que se salvó Fue El libro Este De la época De la colonia La La Ay me Voy a acordar Bueno Se me fue Que fue un libro Que se escribió En Chile Y ellos Los chilenos Dicen que fue El único libro Que se salvó De la La Araucana La Araucana Que fue el único De De Ercilla Exactamente De Ercilla Que fue el único Que se salvó Esto también Vuelvo A la parte De la historia Del embeleso De la fascinación De todo ese misterio Que hay Sobre la obra Es que si no hubiera Misterio No estaríamos aquí Y si no hubiera Especulaciones No hubiera Interpretaciones No estaríamos aquí Porque esa es De las cosas Que duran Y en todo el mundo Si puede practicar El libre examen Así pues Que a medida Que estos dos Sabios Vayan Haciendo Acotaciones Pues yo voy Metiendo Por ahí En mis Regitas También Mis apuntes Uno de los autores Que leyó Cervantes Fue A Ovidio Entonces Como es de Ovidio El incunable Que tenemos Y como sobre Cervantes Todo se lo ha estudiado Yo buscando En índices Estuve viendo En qué partes De la obra De Cervantes Se menciona O se cita A Ovidio Pues resulta Que Ovidio En ese momento De la vida De Cervantes Estaba prohibido En España No estaba prohibido En latín Pero estaba prohibido Traducirlo Entonces Cervantes Siempre lo cita En latín Entonces En el licenciado Ovidriera Aparecen Un dístico De Ovidio Citado en latín Y en el prólogo En el prólogo A la primera parte En un soneto Que se le Que le dedican A Sancho Panza También está mencionado Ovidio Y se habla De Cervantes Como del Ovidio Español Incunables Hay muchos En Antioquia No hay sino uno Al parecer Puede que algún privado Tenga incunables Pero creo que En ninguna biblioteca Pública Hay incunables El que nosotros Compramos Reúne dos libros De Ovidio El arte de amar El Ars Amandi Y en los remedios Para el amor Remedio Amoris Y es de 1494 En 1497 Ya Sabonarola Estaba quemando Las obras de Ovidio En las plazas De Florencia Porque realmente Es un libro Que todavía hoy El arte de amar Es un libro Pues es muy gracioso Y muy libre Los dos El primer libro Está dedicado A los hombres Y les da instrucciones De cómo conseguir mujeres Dónde Dónde Cómo Con qué artes Con qué artimañas Con qué comportamiento En el segundo libro Les dice Cómo conservarlas Y en el tercer libro Está dedicado A las mujeres Les dice A las mujeres Es una obra Feminista Escrita En el año 3 Después de Cristo Cervantes Y Ovidio Si no pudieron Haberse conocido Les dice A las mujeres A ellas Les dedica Cómo pueden Conseguirse Hombres Y les da Muchas instrucciones También eróticas Tanto a los hombres Como a las mujeres Por eso es normal Que el libro Haya sido prohibido En España Para allá Para los tiempos Del Quijote Que el arte de amar No pudiera entrar A Estados Unidos Hasta 1930 Y que Bueno Y que en España No se lo dejara traducir Pero Entonces Este incunable De alguna manera Tiene Alguna relación Con Con Conservantes Con el Quijote Donde aparece Porque aparece Citado Ovidio Varias veces También en una conversación Con un pedante Que dice Que Que él Escribió un tratado Muy importante Para contar Cuál fue el primer hombre Que tuvo catarro En el mundo Y entonces Entonces Sancho Panza Le pregunta Si él no sabrá Por casualidad Cuál fue el primer hombre Que se rascó la cabeza Y entonces Él le dice Que no Pero que lo va a estudiar Que con mucho gusto Lo estudia Y Sancho Panza Le dice No hombre No estudié tanto Eso fue Nuestro señor Adán Porque el señor Adán Tenía cabeza Y seguramente Se la rascó alguna vez Bueno entonces El Quijote Para mí Sobre todo Es un libro Que me produce Muchísima risa Yo Yo me muero De la risa Leyendo El Quijote Recuerda que Renan La llamaba La Biblia Cómica Renan llamó Al Quijote La Biblia Cómica Pero yo quisiera Añadir Fuera de estos Autores Que ustedes han mencionado Virgilio Fue leído Por Cervantes Garcilaso Horacio Esopo Homero Plutarco Aristóteles Cicerón Cenofonte Julio César En la Guerra De las Galias Por eso decía Que Cervantes Fue un hombre culto Que la gente Ha creído Que eso salió Por hoy Gracias al Espíritu Pero él se llamaba A sí mismo Ingenio Lego Claro Era modesto Exactamente Y no una falsa modestia Bueno Y fuera de eso Lo mencionaba Juan Luis Los grandes libros Como Tirán Lo Blanc Amadí de Gaula Guzmán de Alfarache La Pícara Justina Y por supuesto Leyó La Celestina Fue un hombre De una De una Gran cultura Indudablemente Y ahora que mencionaba Las mujeres En la obra de Cervantes Sí que abundan Las mujeres En unas aventuras Bellísimas ¿No? Y alguno intentó Con Don Quijote Refosilar Entonces Don Quijote Se le vino inmediatamente La pureza De su De su Dulcenea ¿No? Maritornes Fueron de las famosas Maritornes En todo caso Fue Y se consideró Pues Un hombre De una gran pureza Don Miguel De Cervantes Y hasta dicen Que hasta su caballo Rocinante Que tuvo oportunidad De refosilar Con muchas yeguas Se hizo siempre A un lado Incluso está Esa famosa frase De él De él Sobre la Celestina Libro de verdad Divino Si escondiera más Lo humano Y la Celestina Es uno de los Primeros Incunables En español La primera edición De la Celestina Es un incunable De 1499 Pero ese creo Que es muy caro Carísimo Una cuñita buena Con el euro Con el euro Ahora Pero nos divertimos Mucho Cardenio Hombre Claro Cardenio Ahí Rachartier Habla de que Hubo una obra Y tiene Las constancias De que fue Representada Cardenio Y parece que Fue impresa Y eso es lo que Está buscando Chartier De Bueno ¿Por qué no Hablamos de La edición De Ibarra? Claro Hubo muchas Ediciones Pero la Academia de la Lengua Quería tener Como la edición Ortodoxa La edición Dijéramos Y por eso Emprendió Hacia 1773 La edición Dijéramos Como la 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 obra Definitiva Del Quijote Y Estaba leyendo Yo precisamente En el Prólogo Ahora de Pérez Reverte Que Le encargaron Ilustraciones Y uno de los que Colgaron fue Goya Incluso Pérez Reverte Ahora la 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 pública Pero no les gustó El dibujo Que hizo Goya Para la edición De Ibarra Y La Acaba De encontrar Pérez Reverte En los archivos De la Academia Ah Estaba Descartado Descartado No apareció En los Juan Luis Juan Luis A vos Que siempre Te han gustado Tanto Los mapas Le encargaron A Tomás López El mapa Del recorrido Al geógrafo Del rey El mapa Del recorrido Que Que Alberto Ha hecho Por España Yo no Yo a duras penas Fui a Alcalá De Henares Y a la iglesia Donde se supone Que está Que están los restos Y que están buscando No ya los encontraron Ah si Ese micrófono Vos pareces Manejando La La espada Del quibote Al revés Un habitante De Santa Fe Antioquia Se enreda Muy fácil Con esto Mira Ya los encontraron En la iglesia De las trinitarias Que curiosamente Queda en la calle López de Vega Y López Y Cervantes Pues Tuvieron Pero la casa De López de Vega Queda en la esquina De Cervantes No es que la calle López vivió En la calle Cervantes Entonces Eso fue lo curioso Esa es la venganza Las trinitarias Acaban de encontrar Hace dos meses Ya las cenizas De Cervantes Pero como todo Buen pueblo español Está en una polémica A ver que hacen Si le hacen Una urna especial Si lo llevan A la Plaza Mayor Si lo llevan A la Plaza España En fin Está en esa polémica Pero parece que al fin Encontraron los restos De don Miguel De Cervantes Mire, los pueblos De La Mancha Son preciosos De las cosas Interesantes Es visitar En Sevilla Donde Juan Luis Fue el iustre cónsul Fue detenido Cervantes Se llamaba Entre Cárceles El sitio Donde estuvo Cerca de la Giralda Calle Cierpes Yo lo fui a visitar Y ya era un bar Ya estaba convertido En un bar Bueno Pero Fue uno de los lugares En donde él Se estuvo confinado Lo mismo que Narga Masilla De Alba Que también hay una polémica Otros dicen que sí Otros que no Y por supuesto Pues lo de Lo de Argelia Pero esos pueblos Son muy lindos El que vaya Creyendo que va a haber Grandes monumentos Que va a haber Unas cosas espectaculares Como la puede tener Madrid O París O Londres Se equivoca El viaje a la mancha Hay que hacerlos Con la ilusión Con el corazón Con sentimiento De poeta Si sea un poeta Subdesarrollado Pero si uno pretende Que en la mancha Va a encontrar cosas Inauditas Nada Yo me metí Fui a la cueva De Montesinos ¿No? Con unos amigos Y fui a la cueva De Montesinos Logré bajar dos metros Porque eso es lleno De animales Entonces yo decía Cervantes ¿Cómo pudo escribir? Que les decía Que en concepto De muchos dicen Que es de lo más maravilloso En los capítulos de Cervantes Inclusive se dice Que es hasta apócrifo Por la suntuosidad Del estilo Que él desarrolla ahí Pero eso tiene Ese encanto Ese encanto De recorrer Todos los pueblitos Y como le digo En cada pueblo Hay una Yo me encontré Un loco En 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 Nargamasilla De Alba Que ha escrito Ocho volúmenes Para probar Que Don Quijote Era de allá Bueno Yo creí Que era imposible Y Se llamaba Ángel Ligero Móstoles Me acuerdo Del artículo Para probar Pues que Don Quijote Era de ese pueblo Pero allá lo sienten Sienten realmente ¿Cómo será importante Que a los pueblos A los que no va A los que no fue Les ponen A este pueblo No vino Por ejemplo Zaragoza Es muy importante Porque Como en la segunda parte De Avellaneda Don Quijote va a Zaragoza Sí, claro Al famoso duelo Cuando iba a Barcelona Él deliberadamente Dice que nunca fue A Zaragoza Que nunca estuvo En Zaragoza Y nunca lo hace pasar Dice el caballero De la Blanca Luna Que era nada menos Que Sansón Carrasco A quien Don Quijote Le había pegado Una palizantes Entonces sabes Cuando ya llega derrotado Y viene pues Esas últimas palabras Tan lindas En donde se produce Ese milagro Que Sancho aterriza Y empieza a decirle Esas últimas palabras Son lindas No se muera Que uno no se puede morir Así en la cama No más hay que luchar Levántese Que usted dijo Que íbamos a ser pastores Es una de las páginas Muy lindas Es como la libertad Que yo sí quería Que me la encontré aquí Porque es que vale la pena Dice La libertad Es uno de los más preciosos dones Que a los hombres Dieron los cielos Con ella No pueden igualarse Los tesoros Que encierra la tierra Ni el mar encuentre Por la libertad Así como por la honra Se puede y debe aventurar La vida Y por el contrario El cautiverio Es el mayor mal Que puede venirse A los hombres Emocionado por este pensamiento Vargas Llosa Afirmó Que el Quijote Al mismo tiempo Que una novela Sobre la ficción Es un canto A la libertad Creo que fueron Los dos aspectos Fundamentales De su obra La libertad Y el concepto De la justicia Mire, en la justicia Hay conceptos En donde él Se adelanta A lo que después Entraron en los códigos penales El cohecho El pervaricato Cuando le da consejos A Sancho Para administrar La insula de Barataria Entonces esto es de las cosas Que tal vez No se ha intensificado mucho Pero que Los diletantes Como el caso mío En Cervantes Y en el Quijote Hemos querido meterle El diente El diente a esto Porque para mí Son dos conceptos Básicos En la obra Del Quijote El concepto De libertad Y el concepto De justicia Incluso Vargas Llosa Dice que Incluso prima El concepto De libertad Sobre el mismo Concepto De justicia Que ese texto De Vargas Llosa Es hermoso Y hay un libro De un Investigador De pasto El doctor Guerrero Que precisamente Se llama Los tipos penales Del Quijote Muchos colombianos Han escrito Sobre los aspectos Jurídicos Del Quijote El magistrado Uribe Prada Que fue un gran penalista Santanderiano Jorge Mejía Que fue Congresista Bueno Yo creo que Como te digo Es tal vez De lo que más Se ha analizado Pero yo quisiera También hablar De una anécdota Muy linda De García Márquez Que es una anécdota Que ustedes La deben de conocer Con Carlos Fuentes Y el presidente Clinton Tuvieron un almuerzo García Márquez Y Carlos Fuentes Con el presidente Clinton Les preguntó Clinton Cuáles eran Sus autores Preferidos Empezaron a hablar De los grandes Novelistas Que ha tenido Pues la humanidad Hicieron una descripción Cada uno De las novelas Y demás Y Clinton Los escuchaba Entonces le preguntó Carlos Fuentes A Clinton Bueno presidente Y para usted ¿Cuál es la gran novela? Y Bulto dijo El Quijote Porque ahí está Todo Lo que debe ser El comportamiento Del ser humano Es el mejor resumen De la vida Fue la respuesta De Clinton Que es parecida A la de Bolívar Acuérdense usted Bolívar Cuando estaba Muriéndose En Santa Marta ¿No? Que le dijo El señor Joaquín de Mier Lo vio en la biblioteca Y le dijo Libertador Libertador Que pena Esta es una biblioteca Muy pobre Dijo Pobre ¿Cómo va a ser pobre Si tiene el Quijote? Que es el hombre Tal cual debe ser Fue la respuesta Del Libertador Y sus últimas palabras Fueron aquella De que los tres Grandes majaderos De la historia Habían sido Jesucristo Don Quijote Y Bolívar Así pues Que esto Lo he querido Reforzar Para hacer hincapié Que este libro Es extraordinario Y sobre todo Para mí pues Ha sido Muy honroso Compartir esto Porque nos podíamos Quedar mucho tiempo Hablando sobre El Quijote Sobre las mujeres Del Quijote Los refranes Del Quijote Los conceptos De justicia Y libertad Sobre el Quijote Pero Hay que ver aquello De que si lo breve Es bueno Tal vez es bueno Yo creo que hemos Acertado en eso Le agradezco Profundamente Al rector Haber estado Con este gran Novelista Además Les cuento una historia Yo estaré tan viejo Que compartí Muchos ratos Con los padres De estos ilustres Interlocutores Con el doctor Juan Mejía Cuando yo hice Política Claro el mayor Por supuesto Pero hicimos Política En un movimiento Político Rebelde Que hubo Que lamentablemente Se acabó Como se acabó Mi partido Pero bueno Y con el doctor Héctor Yo tuve oportunidad Muy joven De hacerle un reportaje Al doctor Héctor Abad Gómez Sobre literatura En aquellas épocas Fue difícil Que me lo dejaran Publicar Pero al fin Logró salir Así pues Que he tenido Con ellos Aun cuando poco Me veo una admiración Porque están prolongando Ellos Con su vida Sus estudios Y su personalidad Lo que fueron sus padres Muchas gracias A usted doctor Alberto Y vamos a publicar Ese texto Sobre la libertad En el quivote Del doctor Alberto La libertad y la justicia Bueno No queremos No queremos Y no agradecerles Podríamos quedarnos Mucho rato Sobre todo Una exposición Ahora los invitamos No, no Quería decirles Que en la biblioteca María Isabel La directora De nuestra sala patrimonial Con algunos préstamos Que nos hizo Gentilmente Alberto Velázquez Pues tenemos Expuestos Dos de los volúmenes Dos de los cuatro Del Quijote de Ibarra Que después van a estar En la sala patrimonial Allá Dianita les presta guantes Para que lo Para que lo puedan ver Los que lo quieran ver Tiene Tiene unos grabados Bellísimos El incunable Pues tampoco es Simplemente para tenerlo También es para que ustedes Conozcan un poco De la historia Del libro Este Quijote de Ibarra Es la edición Más bonita Que se ha hecho nunca Del Quijote Con un papel Hecho especialmente Para ese libro Con unos tipos Desarrollados Para ese libro Es famoso El artesano Que lo hizo El tipógrafo El nombre es El nombre de esta edición Está dedicada Al que diseñó Los tipos Para hacerlos Y al que lo imprimió Ibarra Entonces pues Bienvenidos a la biblioteca A ver A ver los objetos De Héctor Que yo Lo Presté Que es de Thomas Mann Thomas Mann Ustedes saben Que es premio Nobel De literatura Y como Buen alemán No podía ver La literatura española La detestaba Y un amigo Le regaló el Quijote Y escribió Un bello texto Se llama Travesía marítima Con Don Quijote Iba en barco De Alemania A Nueva York Lo leyó Y se dejó venir Con un libro Que es espectacular Así que le recomiendo Que lo vean Para que Miren La reconciliación De lo que era La literatura Porque los alemanes No han podido ver A los españoles Inclusive ellos Minimizan A Don José Ortega Y Gasset Dicen que Don José Ortega No era Un filósofo Soy un número Diletante Bueno, muchas gracias Celebrando aquí La maravilla De la literatura Que 400 años después Estamos aquí Celebrando La existencia De alguien Que nunca existió Aplausos 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 Aplausos